José Javier Esparza es un periodista y ensayista español muy conocido, dado que presenta diariamente en televisión El gato al agua, una tertulia de actualidad de difusión nacional. Es un escritor prolífico y ha escrito más de 30 libros, muchos de ellos dedicados a la divulgación de la historia de España, siempre desde un enfoque que busca superar la narrativa negro-legendaria e interpretar nuestro pasado de una forma constructiva y positiva. Su programa de televisión es uno de los poquísimos que en España han dado cabida y voz a los intelectuales hispanistas, como Patricio Lons o Marcelo Gullo. En esta charla hablamos con él sobre su nuevo libro, Te voy a contar tu historia, un ambicioso trabajo al que ha dedicado varios años, en el que nos lleva de la mano para hacer un paseo completo por la historia de España. Buenas tardes a todos, es un verdadero placer contar hoy con la presencia de José Javier Esparza, una cara muy conocida del periodismo en España, autor de muchos libros de divulgación histórica, No te arrepientas, un libro sobre los tercios, una trilogía sobre la reconquista y hoy viene a presentarnos su último libro, te voy a contar tu historia. José Javier, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Pues encantado de que estés con nosotros y de que podamos hablar de este proyecto, me parece un proyecto ambiciosísimo, ahí está, un pedazo de libro, un pedazo de trabajo, yo cuando lo he estado leyendo me recordaba un poco a la breve historia de España de García de Cortázar, pero con una visión más amena y con una perspectiva más cercana a mi visión sobre la historia de España, lo que me ha gustado mucho. Es una comparación que me honra porque además, Fernando, que en paz descanse fue amigo mío muchos años y nos tenemos muchísima estima, ¿verdad? Y desde luego ha sido un maestro de historiadores, sin ninguna duda. Sí, 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 ha sido un referente. Y bueno, pues la verdad que es un trabajo enorme, te he oído comentar que ha sido resultado de muchos años de tu trabajo de divulgación de la historia. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué te planteaste escribir este libro? Efectivamente es un poco la síntesis, de hecho es una síntesis de la historia de España, ¿verdad? De un trabajo que empezó hace mucho tiempo, empezó con la historia de la reconquista, empezó en realidad con la gesta española, que era la versión libro de unos programas radiofónicos que en su día hice en la cadena Copa con Cristina López Lifting, ahí en realidad empezó todo el trabajo de revisitar la historia de España fundamentalmente en la convicción de que, bueno, más que la convicción, la certidumbre plena de que hoy las generaciones más jóvenes lo ignoran prácticamente todo sobre la historia de España y lo que se les enseña, se les enseña mal, ¿no? Lo vemos en sus programas de enseñanza sin ningún tipo de duda. Y, bueno, se trataba de volver a contar nuestra historia de forma que se pudiera entender, que la gente entendiera primero por qué está aquí, por qué vive unos junto a otros, ¿no? Por qué vivimos unos junto a otros y lo que pintamos aquí, que no somos átomos caídos del cielo, ¿verdad? Ni surgidos tampoco del fondo de la tierra, sino que formamos parte de una continuidad histórica sobre este suelo y que por eso llevamos estos nombres que tenemos y tenemos estas caras y hablamos la lengua que hablamos, ¿no? En suma, explicar un poco lo esencial de lo que es la identidad colectiva española, ¿no? Sin leyendas negras y sin leyendas rosas, contar todo como fue. Momentos realmente extraordinarios, sin duda de los más extraordinarios de la historia de la humanidad, sin ninguna duda, y también sus momentos negros y de hundimiento, ¿no? Faltaba una síntesis actualizada desde el punto de vista propiamente historiográfico. Quiero decir que hay elementos como la climatología, la epidemiología, la genética, etcétera, que en los últimos 20, 25, 30 años han aportado un montón de información que permite entender mejor la historia nacional y que, sin embargo, uno no encuentra nunca en los libros de divulgación de historia de España, ¿no? En este libro he tratado, empezando en Atapuerca y acabando unas pocas semanas antes de la última moción de censura, ¿verdad? De introducir todos esos elementos que son fundamentales para entender cosas como la reconquista, la conquista de América o la guerra de la independencia. Sí, sí, y también algunos, digamos, hallazgos históricos recientes más relacionados quizá con la perspectiva hispanista que mencionas, por ejemplo, cuando hablas del 98, en nuestro canal hemos hablado a menudo sobre ese tema y pues mencionas lo incomprensible de la estrategia militar, ¿no? Y otros aspectos que son, yo creo, bastante recientes, ¿no? Hallazgos históricos recientes. Sí, sí, en realidad no es tanto el hallazgo como la reflexión. Lo interesante es que son cosas que se sabían y que al parecer no había considerado importante decir pero ¿no estáis viendo esto que no está aquí delante de todo el mundo? Un ejemplo que no tiene que ver con el 98 pero sobre un hallazgo lo suficientemente expresivo, ¿verdad? Como para que llame la atención. El anarquista que mata a Canalejas, Manuel Pardinas o Pardiñas, que de las formas se encuentra escrito, en la versión oficial se suicida, lo cual seguramente fue verdad. Cuando se expone el cadáver al público, en lo que hoy es la plaza de Cristiano Marcos de Madrid y los periódicos van a sacar fotos, está en la prensa, está en la ABC, en la portada, ¿verdad? Descubres que tiene dos agujeros en la cabeza. Bueno, nadie se suicida con dos balazos en la cabeza. Es imposible, por definición. ¿Te suicidas con el primero o con el segundo o no? Sí, parece que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, nadie consideró oportuno preguntarse por qué este cadáver tiene dos tiros en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Bueno, se sabe desde el mismo día del asesinato porque se vio el cadáver al público. Pero nadie había considerado... En fin, por ejemplo... Pero no pasa a la narrativa histórica oficial, ¿no? Es curioso, claro. A mí me ha dado, pues, que en tu libro algunos hechos que para mí, por ejemplo, son muy relevantes, como también el que comenta sobre el duque de Wellington, que estaba preparado para ir a hacer la tercera invasión de Hispanoamérica. Pues, ese hecho absolutamente clave no ha pasado a la narrativa oficial de nuestra historia hasta ahora. Y es un hecho que, yo creo que, trastoca la perspectiva que teníamos hasta ahora sobre la actuación de Inglaterra en apoyo de España contra Napoleón, etc. Es muy importante, es muy importante porque, la verdad es que es uno más de los elementos que te permiten interpretar todo el siglo XIX con otro color. Es decir, a todos nos han enseñado de niños que los ingleses vienen aquí a ayudarnos contra los franceses. Bueno, resulta que el ejército de Wellington, que efectivamente llega a la península ibérica, que viene a Portugal, no va a España. Eso es después, bueno, estaba acantonado en Cork con destino expreso a los virreinatos. Parece ser que en dos fracciones diferentes, una en Cartagena de Indias y otra en Buenos Aires. Es decir, era un ejército hostil. Cuando llega aquí, se comporta como un ejército hostil. El combate a los franceses, efectivamente, pero destroza las industrias españolas del textil de la porcelana, por ejemplo. Es decir, España queda tan destrozada después de la guerra de la independencia porque hay dos enemigos. Uno que combate con nosotros, que son los ingleses, y otro que combate contra nosotros, que son los franceses. Entonces, lo que ocurre después, que es que España acaba enteramente destrozada. Decía recientemente Antonio Lorza, que fue mi maestro en el doctorado de políticas, ¿verdad? Que había sido nuestro Vietnam, creo que es verdad. Lo que ocurre después es que España termina enteramente arruinada, con una deuda del 2.000% y con las políticas desechas y enteramente enfeudada al dinero inglés y francés. Entonces, claro, sin eso no se entiende todo lo que va a ser el siglo XIX, con un montón de medidas de carácter político, económico, etcétera, dictadas por el interés de quien tiene nuestra deuda, que son los ingleses. Y personajes como Mendizábal, Almadoz, etcétera, que son literalmente agentes del dinero inglés. Sí, 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 lo he leído en tu libro, súper interesante. No sabía yo que Mendizábal colaboró en la venta de las minas de Almaden, creo, mencionabas. Ese fue Toreno, ese fue Toreno, ese fue el maestro, por así decir. Cuando llega Mendizábal, precisamente, es Toreno quien, el coño de Toreno, autor, por otra parte, de un muy interesantísimo libro, Guerra y Revolución en España, que es muy interesante porque te muestra el continuo. Es decir, para una buena parte de lo que luego será la élite política española, la guerra de la independencia es el instrumento para hacer la revolución liberal. Y Toreno es uno de los principales exponentes de esto, como, bueno, todo el mundo masónico de la época. Es Toreno el que ampara a Mendizábal, que ya es un agente del dinero inglés. Cuando llega Mendizábal quiere manos libres y Toreno se marcha. Y antes de marcharse, apaña, que es la Rothschild, se quede con las minas de Mercurio y las minas de Almaden y se embolsa cinco millones de reales de la época. ¡Ah! Nada nuevo bajo el suelo. Sí, 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 muy parecido a lo que podemos ver en los periódicos. Muy bien, pues hablando de esto, tienes una perspectiva, yo diría, afina al hispanismo. En este libro, en tu programa, en el Gato al Agua, del Toro TV, pues has llevado a tu programa a muchos hispanistas reconocidos, como Patricio López, como Marcelo Agullo. Yo creo que ha sido prácticamente la única televisión en España que les ha dado un poco de tiempo, de realce, de notoriedad. ¿Se puede considerar que la leyenda negra sigue viva hoy día? Por supuesto que sí. Y además hoy en día se ha convertido en un arma del poder, de un poder que encuentra gran interés en disolver nuestra identidad, es decir, en que no seamos nada o en que odiemos lo que somos para dominarnos mejor. Pero al mismo tiempo también, hacía muchos años que no estaba tan contestada públicamente. Hacía muchos años que la mayor parte... La idea de que, por ejemplo, de que España fue un auténtico país criminal de guerra en América estaba muy extendida. Mucha gente no era consciente de que formaba parte de un constructo teórico que es la leyenda negra. Y hoy eso ya es una convicción prácticamente generalizada. Y al mismo tiempo no ha habido nunca tanta gente escribiendo al mismo tiempo y leyendo al mismo tiempo la realidad de las cosas, ¿no? Lo cual es una magnífica noticia. Precisamente en el momento en el que el más fuerte es la presión del poder es porque más débil es ya el argumento. Y hay evidencias, es decir, la presencia de millones y millones y millones de poblaciones indígenas que conservan sus lenguas históricas, es una cosa única, ¿no? Y en América se da precisamente porque la leyenda negra es mentira. Sí, no, muy interesante. Y la verdad que tenemos que congraciarnos, congratularnos de que sea esta la situación, ¿no? Cada vez se habla más de la leyenda negra, más intelectuales escriben sobre ella, más personales sobre ella. Pero seguramente todavía no ha llegado al gran público esta idea, pero bueno, llegará. Bueno, comentabas en una entrevista reciente una anécdota que me resultó muy curiosa de la época de Aznar, que había conseguido que unas grandes empresas españolas financiaran un proyecto de divulgación histórica, pero de repente, por no sé qué vaivén político menor del momento, por lo que aparentaba ser cobardía, decidieron dejarlo de lado. Si nos puedes explicar un poco en qué consistió, cuál fue esta situación. Y la pregunta es, ¿esta situación de predominancia durante tanto tiempo en la leyenda negra de esta narrativa histórica sobre España, la España culpable, la España oscurantista, ha sido en parte culpa de la dejadez, la ineficacia de nuestras instituciones? Bueno, esto requiere una respuesta larga, así que vamos por partes. Entonces, efectivamente, ese episodio ocurrió cuando yo estaba de jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura, entre 2000 y 2004, con Luis Alberto de Cuenca como secretario de Estado, cuando uno de los fundadores de la 2DTVE, cuando era el UHF, Salvador Cons, vino con el proyecto de hacer una serie documental que fuera la historia de España, memoria de España, se iba a llamar. Luis Alberto se lo pasó a Moncloa, al gabinete de José María Aznar, que lo acogió muy bien, el gabinete de José María Aznar sugirió que Fernando García de Cortázar entrar en el proyecto y como coordinador, como efectivamente así ocurrió, y por empeño personal del entonces presidente del gobierno se consiguió el compromiso de financiación, se puede decir, las empresas, lo que era entonces Caja Madrid y Endesa. Llegaron las elecciones autonómicas vascas aquellas en las que el Frente Constitucionalista perdió y llegó el artículo de Juan Luis Teorían del discurso del método y llegó una especie de terror colectivo dentro del mundo del dinero a perder poder. Y entonces, tanto el responsable entonces de Endesa como el responsable entonces de Caja Madrid llamaron no a Aznar, que no se atrevían, sino a Luis Alberto para decirle nos bajamos porque, hombre, en el País Vasco tenemos clientes que no entenderían. Es alucinante. Alucinante, alucinante. Finalmente el proyecto salió adelante, salió adelante por empeño personal del entonces director de TVB, Álvaro de la Riva, que en paz descanse, y de Fernando García de Cortázar, que arregló un apoyo con Editorial, bueno, con Planeta de Agostini para ser presidente. Pero además no sabía que el proyecto estaba avalado por Cortázar, que es difícil tener un referente de solvencia, de seriedad mayor que él. Sí, sí, el problema no era la seriedad, el problema era el nombre de España. Sí, sí, y garantía de que no iba a haber sesgos, ¿sabes? No se prende más de saber esto todavía. El problema era el nombre de España, claro. Bueno, en fin, finalmente salió, y creo que están en YouTube todavía los episodios, al final se hizo, y hubo que hacer un recorte de presupuesto importante. Pero bueno, la serie salió adelante, ya digo, gracias a Álvaro de la Riva, que en paz descanse, que comprometió el esfuerzo de TVE en la época, ¿verdad? Pues año 2002, 2003 sería. Y a Fernando García de Cortázar y Planeta, que empujaron. Cuento este episodio, no por fastidiar quienes entonces eran los responsables, de ambas empresas, que además no te los he dicho, no he dicho los nombres. No hace falta mencionar nombres, ¿eh? Sino, yo podría decirlos, en fin, sino para mostrar hasta qué punto en España el poder, en España el poder nunca ha trabajado lo más mínimo para extender entre la propia población la aceptación de la propia idea nacional. Y una cobardía de... Sí, es que casi un poco de patriotismo se supone que tiene prácticamente cualquier ciudadano. Entonces, ser tan sensible y estar dispuesto a tirar la toalla con tal facilidad, a mí me parece un pelín de cobardía, ¿no? Es, bueno, claro que es cobardía. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que, desde el punto de vista cultural, en España, desde hace mucho tiempo, el sistema se fundamenta en la negación permanente de cualquier idea de patriotismo. Y, por el contrario, en el estímulo permanente de las construcciones nacionales periféricas, vasca, catalana, lo que sea, ¿no? Bueno, claro, y esto es un verdadero problema que nos ha conducido a donde estamos hoy, ¿no? Bueno, la cuestión es que mientras... Mira, un ejemplo, vamos a ver. ¿Por qué el cine español es el único cine de Europa que no ha sido capaz de producir una película mínimamente épica sobre la historia de España, que por otras partes es la historia épica por antoromasia? Porque está íntegramente financiado por el poder. Esa es la razón. Bueno, si vas a las librerías, encuentras que, felizmente, hoy están los anaqueles abarrotados de libros sobre la historia de España. De una u otra orientación, pero, en general, bueno, tenemos episodios para dar y tomar en el cine, ¿no? ¿Por qué? Pues porque escribimos libros, escribimos para el público, y la gente que hace películas no las hace para el público. Las hace para mantener una cierta estructura de poder. Y en esa estructura de poder, uno de los axiomas fundamentales es que la reivindicación de lo español tiene que estar proscrita. Bueno, felizmente, la sociedad reacciona. Y desde mi punto de vista, esa es la gran noticia de los últimos 15 o 20 años. Es decir, que hace 20 años la cosa era mucho peor. Esta conexión habría sido imposible. Por ejemplo, hoy no. Hoy estamos por todas partes. Y por todas partes se encuentran libros, actos, de todo, hasta reconstrucciones históricas, qué sé yo, reconstruyendo, reivindicando la historia nacional. Está muy bien. Al final, la sociedad, el pueblo, si quieres, ha reconstruido por sí mismo lo que el poder le ha negado. Sí, sí, no puede ser interesantísima esa reflexión sobre la situación tan contraria entre los libros que se publican, que yo diría que son mayoritariamente casi de carácter épico y celebrando nuestra historia, y la situación en el cine. Es verdad que es totalmente antagónica. Y con eso también la mochila de haber cargado con todo género de interpretación peyorativa sobre nuestra propia historia sin hacerse preguntas. Que es una cosa que yo en este libro, en Te voy a contar tu historia, también trato de compensar. Felizmente no estoy solo. Un ejemplo concreto que me parece que es transparente. Es decir, España objetivamente, y esto no es un film, durante prácticamente dos siglos, es la primera potencia mundial. Desde el siglo XVI muy temprano hasta el último tercio del XVII. Tú lees las historias tradicionales, incluso las historias patrióticas, y lo que descubres es que nosotros hemos construido nuestra gran potencia de aquellos siglos de oro fundamentalmente como un pueblo de héroes y de santos. Y simultáneamente se ha desarrollado, sobre todo a partir del XIX, una literatura que insiste permanentemente en la incompatibilidad aparente entre la España histórica y el discurso científico. Siempre han inventado ellos. Y al parecer nadie se ha hecho la pregunta, nadie se ha hecho la pregunta, de, vamos a ver, cómo es posible que un país demográficamente menesteroso como era España, siempre lo ha sido, en comparación con Francia, por ejemplo, con Inglaterra, pueda ocupar la hegemonía mundial durante prácticamente dos siglos, en los mares, en los campos de batalla, etc., sin un desarrollo científico y tecnológico. ¿Cómo es posible? Es un milagro. Dios nos eligió. Bueno, aparte de que Dios nos eligiera, el hecho es que materialmente es imposible y a nadie parecía, en fin, incomodarle lo más mínimo en la continuidad del tópico del secular atraso científico español. Bueno, hay un catedrático en la Universidad de Valladolid, de mérito, felizmente, ya no se ha quedado solo en este trabajo, Nicolás García Tapia, que se puso a investigar en el archivo de Simancas, que es una maravilla, por otra parte, el que no lo conozca tenga oportunidad de ir, que vaya, ya porque los cubos de Felipe II y Carlos I y tal, son maravillosos. Bueno, se puso a investigar los privilegios de invención, que es como se llaman los registros de patentes de la época. Y tú descubres que, desde finales del XV hasta bien entrar el XVII, España es un país con un desarrollo tecnológico y científico alucinante. ¿Cómo es lógico, por otra parte? ¿Cómo vas a conquistar el océano Pacífico, a trozar rutas estables en el Atlántico, descubrir el tornaviaje del Pacífico, vencer ejércitos que se triplican en el campo de batalla en Flandes o en Alemania o en Italia o en Francia en una situación de atraso tecnológico? No se puede. Pero a parecer a nadie se lo había ocurrido decir estamos equivocándonos. Y así se ha seguido generación tras generación e incluso hasta nuestros días insistiendo en este asunto. Hay cosas que son casi duelen. En los libros de los niños hoy se sigue insistiendo en el tópico absurdo de que en 1492 cuando Colón descubre América todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Es alucinante. En 1492 y en 1300 y en 1200 y en el año 1000 y en la epístola de Sisebuto a San Isidro de Sevilla se sabía perfectamente que la Tierra era esférica y las órbitas elípticas que troceban los planetas. Es Washington Irving quien se inventa en una novela de principios del XIX sobre Cristóbal Colón aquella idea de la Tierra plana y que solo Colón sabía que era redonda. Bueno, asombrosamente esta mendrugada ha pasado a nuestros textos de enseñanza. Bueno, hay que contarlo también, ¿no? Y hay que contar por qué. Y salir de un montón de tópicos y de lugares hechos que han enturbiado enteramente nuestra historia. Y párame porque es que hay tantos... No, no, no. Es interesantísimo. Pero sí, sí. Queremos hablar de unos cuantos temas pero enlaza bien con lo siguiente que te quería preguntar. Bueno, porque al final es la narrativa histórica y bueno, desde la imperiofobia de Elvira Roca pues yo creo que ha ayudado en estos años que lleva el libro en el mercado a cambiar toda la perspectiva sobre lo que supuso la llegada de los Borbones a España. ¿Cuál es tu opinión sobre los Borbones? ¿Cómo les ves? Bueno, yo tengo que confesar que de entrada y por prejuicio siempre había tenido una impresión muy negativa sobre los Borbones. Quizá porque de joven coincidí con aquella canción de los Nicky's ¿te acuerdas? con los Borbones perdimos todas nuestras posesiones en fin. Ah, sí, 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 sí. Los acuerdos de la movida. Bueno, bromas aparte, el hecho es que cuando uno se apasiona por la gran desgesta de la España imperial y luego la contrasta con la imagen habitual del mundo borbónico siempre te das a pensar que aquello... yo creo que la huella borbónica en España por una parte tiene que afrontar lo que ya es un problema objetivo desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la cuestión de la centralización. En realidad, Felipe V al ganar la guerra de sucesión puede hacer lo que el conde duque de Olivares había intentado y no le habían dejado hacer en su momento. Quiere centralizar la hacienda. La gente no sabe y yo lo explico bastante en el libro que en la España de los Austrias uno de los problemas fundamentales de financiación no era que nos gastáramos demasiado que sí, siempre nos hemos gastado demasiado aunque luego Carlos II consigue equilibrar el presupuesto el hechizado. Fíjate. Bueno, no, el problema fundamental era la descentralización de la hacienda. O sea, el Estado, el Estado imperial español del siglo XVII no tenía una hacienda centralizada. Toda la obsesión del conde duque de Olivares es conseguir centralizar la hacienda para poder hacer frente al ascenso de dos potencias antagónicas que son Francia e Inglaterra que al ciudad van a comerlos la oreja. Es decir, se reprocha con frecuencia a los borbones sobre todo en los que somos periféricos, ¿no? Yo soy valenciano, es decir, ya ni centralizan ni nos quitan los fueros. Sí, es verdad. Ahora, la pregunta es ¿el modelo antiguo funcionaba? Claro, en los casos de los virreinatos americanos, por ejemplo, es muy interesante la llegada de los borbones porque en principio lo que hacen es arrebatar competencias a las oligarquías ya criollas que habían nacido allí, ¿no? Y mandar funcionarios propios de la corona. Y, hombre, levanta muchas ampollas y en buena medida todo esto y lo que va a traer después explica por qué al final se llegará a principios del XIX a una situación de insurrección en tantos lugares de América. Pero cuando ves, por ejemplo, cómo la administración virreinal del siglo XVII había dado lugar a una especie de corrupción endogámica en los virreinatos, también lo entiendes. Es decir, que a veces hay que prescindir del nombre del político o de la familia del político que toma la medida y centrarse solo en la medida y reflexionar sobre si era o no necesaria o qué es lo que la mueve o si era posible hacer alguna otra cosa, por ejemplo. Creo que los reproches que se pueden hacer a los corbones son otros. Por ejemplo, Carlos III. Hay algunas figuras que son especialmente aciagas, ¿no? Sí, esas son todas las que vienen después. A ellos me voy a referir enseguida. Carlos III. Carlos III es el rey imánimemente querido, ¿verdad? Con esa cara que tiene de abuelo de Juan Carlos, que tiene el mismo tipo, mirala, mirala, la puerta de Alcalá, todo eso, bien, vale. Bueno, Carlos III, el monarquía ilustrado por antonomasia, es el que introduce en España la idea del derecho divino de la corona. Idea que a la tradición monárquica española era completamente ajena. Aquí la idea era la de, pues, desde la República Cristiana de Fernando Isabel, hasta las teorías de Francisco Suárez en tiempos de Felipe II, la idea es que entre Dios y el rey hay una cosa muy importante que es el pueblo. Y, por tanto, el pueblo tiene derecho a exigirle al rey cuentas de cómo ha ejercido su poder. En la tradición francesa es al contrario. En la tradición francesa, desde Bosué, es Dios elige al rey para que mande y, por tanto, el rey es un rey de derecho divino. Eso es lo que introduce aquí Carlos III, entre otras cosas para justificar la expulsión de los jesuitas. Y no sé hasta qué punto pudo significar realmente un cambio en la forma que tiene el español de la época de ver el orden político. No creo que mucho por lo que pasó luego en la guerra de la independencia, ¿no? Pero quiero decir que los Borbones presentan esta ambivalencia. Hablabas antes de los Haciagos, el Haciago con Antónomas es Fernando VII, claro. De hecho, creo que habría que empezar a llamarle Fernando VII el Haciago. Pero cuando tú ves, al margen de que el personaje creo que carecía de cualidades para ser rey, ciertamente, cuando tú ves el paisaje que se le plantea a toda Europa, no solo a España, con la Revolución Francesa, también entiendes por qué se comete error tras error y te preguntas si realmente era posible haber hecho otra cosa que no fuera también un error. Bueno, todo eso hay que contarlo, es decir, con el cariño con el que uno cuenta la historia familiar. Es decir, todos somos adultos, todos somos mayores, pero nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, santos no han sido, algunos habrán tenido la suerte, en general, no es el caso, ¿verdad? Y lo interesante es tratar de entender por qué se actuó como se actuó con todo el cariño y con los errores, claro. Y lo relatas de forma muy amena, muy ágil la narración como un relámpago porque al final es que eso reducir en 500 páginas la historia de España. Es un ejercicio de síntesis que a mí me parece formidable y creo que el resultado te ha salido realmente ameno y se sigue con mucho gusto. Aunque sea tirar piedras contra mi tejado tengo que decir que hay alguna cosa que me habría gustado desarrollar más y no he podido hacerlo precisamente porque la síntesis al final te condiciona enteramente la narración como es por ejemplo el caso de Guinea, de Guinea Ecuatorial. Me parece que con este libro cualquier estudiante, de verdad, lo digo, en fin, con toda la modestia de la que soy capaz, que no es mucha tampoco, pero para esto es la parte, creo que cualquier estudiante puede entender por qué España ha tenido esta historia. Pero si va a buscar, por ejemplo, la cuestión guineana se va a quedar insatisfecho. Lo siento y lo reconozco esperemos que en una próxima edición pueda ampliarlo pero claro, es que hay que contar muchas cosas y que se entienda. Muchísimas y forzosamente te tienes que dejar algo fuera, imposible. Y bueno, siguiendo un poco con el comentario cronológico hay un momento que a mí me parece especialmente interesante en nuestra historia que es el de las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz en una situación tan difícil, España invadida, unos españoles que se autoorganizan y resisten a Napoleón y son capaces de generar la que es la tercera constitución de la humanidad. Pero entre los hispanistas, bueno, relacionados en la historia con una perspectiva hispanista, me sorprende ver que hay como visiones muy encontradas, ¿no? A algunos les gusta y en cambio a otros la atacan por ser una constitución liberal, unas cortes liberales, ¿cómo lo ves tú? ¿Es tu opinión? En primer lugar, me parece que se ha magnificado su importancia. Quiero decir que objetivamente la constitución de 1812 estuvo vigente en muy poquitos años y en tanto que constitución tampoco se fuera muy operativa. Sí es verdad por el contrario que como referente histórico ya desde su misma promulgación ejerció una función completamente decisiva. Primero, porque fue producto fundamentalmente de unas cortes de aluvión, de unas cortes que no se nombraron para promulgar una constitución que se arrogaron a sí mismas en la función de constituyentes y además con una buena parte de los diputados que a los liberales los había metido de rondón porque en tiempos de guerra no era posible que los representantes que los parlamentarios que los primeros natos de las cortes reales pudieran acudir. En segundo lugar porque se utilizó por parte de un lado concreto de la élite política de la época de los liberales como un instrumento para acelerar su toma de poder y en tercer lugar porque en América en particular se utilizó como uno de los argumentos en favor del levantamiento porque la mayor parte de los levantamientos en los virreinatos contra lo que comúnmente se cree no fueron levantamientos de liberales contra el borbón opresor ni de indígenas contra el blanco opresor etcétera sino que fueron fundamentalmente levantamientos en origen y el caso mexicano me parece que es claro pero también en Nueva Granada levantamientos tradicionalistas levantamientos por Dios la patria y el rey prácticamente tal cual ¿verdad? frente primero a un rey puesto por los franceses y después frente a un orden liberal que literalmente arruinaba los pactos tradicionales de la corona con las indias a partir de ese momento la constitución del 12 empieza a jugar un papel como una suerte de atractor caótico en la historia nacional reivindicado por unos denostado por otros superado enseguida en 1820 por los exaltados como se les llamaba del golpe de riego y ha permanecido como una especie de mito fundador para una parte de España esto si es verdad la España liberal pero creo que su función es más mítica que propiamente política muy interesante a mi me gusta especialmente por el artículo primero el que dice que son españoles los habitantes de ambos hemisferios y eso me parece si, si, si pero allí por ejemplo esto lo ha contado muy bien Pablo de Victoria allí allí le sentó como una patada en el trasero no por lo de los españoles de ambos hemisferios que eso era una evidencia en la época sino porque solo había un representante por provincia allí y por el contrario de las españolas había dos y entonces allí les molestó muchísimo la organización de las Cortes de Cádiz por ese motivo se sentía desequilibrio muy bien la constitución de Cádiz nos lleva al siglo XIX que es un siglo XIX en Asiago las secesiones las guerras fratricidas tanto en Hispanoamérica como las guerras carristas en España los pronunciamientos masonería todo lo que sucedió en el XIX era por la incapacidad de nuestras élites unas élites cuya calidad pues deja deja que desear élites que en muchos momentos da la sensación que están subordinadas a otros países dice Pío Moa que la razón fundamental fundamental en el sentido de que está en el origen verdad es la crisis de la universidad y que es verdad que las élites españolas que contra lo que dice alguno por ahí en el siglo XVII tenía y ahora en el XVIII una formación intelectual universitaria muy elevada había bajado muchísimo creo que es muy es muy plausible además está la cuestión de la situación objetiva del país creo que no podemos hacernos una idea de la situación real de España en 1816 en 1814 es decir es que está todo roto es que no hay nada yo saco algunas cifras en te voy a contar tu historia en el libro junto a eso una élite de poder vieja que se ha quitado del medio por varios motivos unos porque los nuevos que llegan los apartan otros porque no se reconocen en ese mundo y aún otros los menos pero en todo caso significativos porque siguiendo órdenes de la corona han colaborado con los franceses con lo cual ahora pasan a ser traidores cosa que para ellos debía ser muy difícil de entender al mismo tiempo llega una élite política nueva que enseguida va a intentar por todos los medios hacer lo que pareto haya una circulación de las élites con Fernando VII no van a poder pero Fernando VII que es un tipo educado al viejo estilo pero muy viejo y a la francesa además que piensa que la corona es él va a hacer todo lo posible por mantener la corona sobre su cabeza sin ser consciente de que debajo de esa cabeza hay un país Fernando VII estaba convencido de que el país era él eso eso explica en buena medida todo es decir su política que a veces parece incluso contradictoria verdad y errática y el resultado es un desastre Fernando VII no traiciona solo a los liberales cuando el manifiesto de los persas luego traiciona a los persas también traiciona a todo el mundo para mantenerse él en el poder eso en cierto modo congela la historia nacional es verdad es verdad que cosa que también hay que subrayar yo lo señalo en el libro porque muchas veces se pasa por alto pero es clave es verdad que en ese momento el tono dominante en toda Europa es se acabaron las revoluciones volvemos a 1788 antes de la revolución francesa ahora bien siendo eso verdad y en ese sentido Fernando VII no hace sino bueno seguir la ola y aprovecharse de ella verdad en Francia por ejemplo donde los borbones han vuelto lo que le están aconsejando es que acepte algunos de los elementos que ya forman parte digamos del nuevo marco político que son hijos de la revolución pero que no alteran el orden tradicional y él incluso eso se niega y se tardará mucho hasta los últimos años de reinado de Fernando VII no se introducirá reforma alguna bueno es una es una combinación realmente del término aciago que no se empleó antes me parece muy oportuno de desastre material incompetencia política desestructuración social todo eso junto al final termina llevándonos pues a lo que fue nuestro siglo XIX y el siglo XIX acaba pues con los sucesos del 98 a mi no me gusta nada llamarle desastre además casi lo interpretamos como una traición la pérdida de Cuba Puerto Rico Filipinas esos sucesos nos han marcado hasta hoy es interesante porque en realidad desde el punto de vista como decir de la política objetiva el los sucesos el incidente del 98 dejó de tener importancia real ya muy temprano porque bueno uno se adapta sin embargo desde el punto de vista moral como elemento permanente de referencia en el discurso nacional sí que han seguido hasta hoy y la y la autodenigración de España mi amigo Jesús Lainz ha escrito recientemente un artículo sobre eso sigue bebiendo de lo que significó aquello es interesante porque para quien nos esté viendo por primera vez y no sepa de lo que hablamos hay que recordar que en 1898 nos lo han contado deliberadamente como si hubiera sido un desastre sobrevenido de forma fatal por la incapacidad militar económica y política de España de mantener Cuba y las Filipinas la verdad es que cuando uno mira los datos y vosotros lo habéis trabajado eso muy intensamente en el aspecto militar hombre no estábamos no estábamos muy por debajo de los Estados Unidos y en muchos aspectos estábamos muy por encima contra lo que pueda parecer hoy empezando porque los Estados Unidos no tenían un ejército regular en la época desde el punto de vista político 8, 10, 12 años antes había en las cortes un montón de proyectos para reformar la administración de Cuba y de Filipinas que sistemáticamente habían sido apartados y habría sido perfectamente posible hacer las cosas de otro modo una vez ya sobre el terreno desde el punto de vista bélico también pero claro encuentras al principal valedor de mantener la bandera allí que lo asesina en un atentado yo creo que nadie puede dudar ya hoy de que ese atentado venía financiado precisamente por separatistas cubanos separatistas cuyo principal motor era el dinero norteamericano cosa que es una evidencia por sobre la prensa americana en fin tampoco hay que entrar en conspiraciones ¿verdad? Dos que el gobierno español reacciona de una forma sorprendentemente pasiva tres que desde el punto de vista militar allí ya sobre el terreno todas las grandes decisiones parecen encaminadas ante todo a no pelear a no pelear de verdad quiero decir no es muy concebible como se hace y cuatro y lo que desde mi punto de vista es un argumento que todo el mundo puede entender mejor es la primera guerra de la historia en la que en lugar de pagar el vencido una indemnización al vencedor es el vencedor el que paga una indemnización al vencido claro ¿y qué fue de ese dinero? bueno en la época se habló muchísimo del dinero que se habían embolsado los políticos de la época y particularmente los de la órbita de Sagasta habría que encontrar el albarán ¿verdad? pero bueno digamos que todo eso hay que contarlo porque eso se permite encender mejor claro lo terrible es que a partir de ese momento empieza una hora de reflexión nacional sobre la propia incompetencia la propia insuficiencia el discurso neurolegendario nacional de verdad que sí que llega hasta hoy y que a partir de ese momento iban a utilizar todos los todas las fuerzas internas ya no externas todas las fuerzas internas que lo que aspiran es a la disolución o a la desconstrucción como ocurre hoy de España en ese sentido el 98 por desgracia sigue bien vivo sí, sí, sí fue el bueno no el pistoletazo de salida pero vamos el 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 que nutrió los nacionalismos periféricos sin duda y oye es muy interesante lo que has comentado sobre los periódicos de la época que ya hablaban del dinero que se habría llevado el entorno de Sagasta bueno Sagasta que recibió el año anterior aquella oferta de 300 millones de dólares con un millón de dólares de comisión para cada miembro del gobierno es que vamos es que eso como nunca encontraremos el albarán del depósito y la cuenta bancaria pues no se podrá no se podrá confirmar con documentos pero es muy obvio sí huele sí muy bien un poco mirando atrás a toda la historia de España muchas personas entre las que me encuentro piensan que los mejores momentos de nuestra historia están ligados a la defensa de los valores cristianos a la extensión de los valores cristianos por el mundo pero a menudo da la sensación de que ese servicio que España rindió a la iglesia no ha sido muy bien valorado ¿qué opinas tú sobre esto? muy bien valorado por la iglesia quiero decir sí, sí, sí por la jerarquía terrenal de la iglesia no dejo de lado los aspectos espirituales más de sí, sí, sí por supuesto bueno el camino histórico de España recientemente pude dar una conferencia sobre esto por cierto junto a Paloma Pájaro es inseparable del elemento católico es inseparable del elemento católico porque forma parte de su de su tarjeta de identidad fundacional desde el principio y esto es así muy particular ya no solo por la herencia visigoda por la reconquista por supuesto que sí donde la cristiandad es el elemento fundamental de unión nacional bien paréntesis he dicho nacional lo he dicho adrede para hacer rabiar a los modernos la nación española no existía antes hay que repetir la evidencia la nación moderna española existe a partir de la época moderna antes de la época moderna no podía haber nación moderna porque no había modernidad España es una nación histórica si queréis sustituimos el concepto nación por el de comunidad política bueno la idea de comunidad política en España se construye muy pronto y se construye fundamentalmente en torno a la cristiandad en los tiempos de la reconquista es lo que distingue precisamente a España de otras naciones europeas el hecho de que se configura como espacio político estatal correspondiente a una comunidad política concreta antes de las revoluciones modernas mucho antes por eso su conformación no tiene nada que ver con la francesa o con la italiana que son relativamente recientes bueno ese carácter fundador de los religiosos lo reconocen muy bien los reyes católicos no hay más que leer todos sus textos todos es una cosa impresionante y a partir de ese momento España se considera a sí misma como el brazo secular de la fe entre otras cosas porque es lo que legitima la propia construcción vamos a decir nacional y es así siempre ¿cómo será? ¿cómo será? que cuando José Bonaparte el hermano de Napoleón gran maestre del gran oriente de Francia el masón por antonomasia etcétera conciben las constituciones de Bayona para los estatutos de Bayona para servirle de texto jurídico para gobernar España sigue manteniendo la religión católica como única y la confesionalidad del Estado porque es que era una evidencia que España solo podía ser eso que eso no era una cuestión como decir solo religiosa sino que mira era religiosa en el sentido más amplio del término porque era exactamente lo que religaba absolutamente a todo el mundo lo que hacía que todo el mundo se sintiera identificado con algo y eso ha sido así históricamente pues puede parecerte mejor o peor pero no puedes negarlo es una evidencia es una evidencia y todo lo que España ha hecho de bueno y todo lo que España ha hecho de malo va necesariamente colgado de la cruz es así el gran problema en realidad se plantea cuando son las estructuras de la iglesia católica las que se plantean su separación de cualquier de cualquier estructura de carácter político eso lo explicaba muy bien Spengler por cierto Spengler decía si el trono piensa que puede sobrevivir al margen del altar está condenado bueno si el altar piensa que puede sobrevivir al margen del trono me parece a mí que también diría yo y un ejemplo clamoroso hasta a veces hasta lo caricaturesco es la época de Franco precisamente es decir cuando acaba la guerra civil en el bando de los que han ganado hay muchas familias que se van a llevar a tiros de hecho físicamente como paso en Begoña ¿verdad? farangistas carlistas monárquicos no sé qué la gente que venía de la ceda de muy distinta lo único que les une a todos es la religión católica y Franco se engancha y Franco por otra parte no es un militar excepcional sino un católico ferviente y el brazo de Santa Teresa vamos y ahí claro cuando es la iglesia la que se aparta literalmente se te ha abierto el suelo bajo los pies y a partir de ese momento ¿qué haces? bueno pues lo que le pasó a franquismo es decir se desmanteló el suelo no podía continuar bueno en términos históricos más amplios tratar de explicar la historia de España sin hacer la referencia permanente al elemento religioso es imposible pero yo lo hago continuamente claro porque solo se entiende así al mismo tiempo ese ejercicio hoy cuando es la iglesia la que se retira de cualquier interpretación de ese tipo se hace un poco como decir te genera una cierta melancolía porque te da la impresión de que has estado peleando históricamente por algo que ahora se avergüenza de ti en fin ¿qué se le va a hacer? felizmente creo que es una impresión pasajera yo no encuentro dentro de la propia reflexión católica hoy muchos elementos que lógicamente defienden el papel de España bueno basta recordar los discursos de Benedicto XVI acerca de la evangelización por ejemplo y eso es una realidad que siempre está ahí sí, sí que es incontestable muy bien oye antes hablábamos de Wellington la influencia de las finanzas inglesas para subordinar a los países panamericanos también a España y esto me recuerda que hay algunos autores es mediramente Cesario Jarabo y otros que creen que prácticamente desde pues desde inicios del XIX de alguna manera estamos o nuestras élites han estado subordinadas al mundo anglosajón con seguramente algunas salvedades durante estos últimos 200 años ¿qué opinas? bueno, mundo anglosajón inicialmente Inglaterra ya más en el siglo XX pues inevitablemente Estados Unidos su influencia bueno en realidad en el caso concreto de España desde el final de la guerra de la independencia la mayor presión ha sido la inglesa fundamentalmente por la cuestión de la deuda y también la francesa en la primera guerra mundial por ejemplo la presión sobre todo francesa para que España entre en guerra es brutal y Romanones trata por todos los medios de convencer a Alfonso XIII que también quería entrar para que España entre al final de ese Eduardo Dato y nunca mejor dicho con los datos en la mano verdad que dice nuestro ejército es esto de aquí no podemos entrar es imposible ahí empieza la política de neutralidad que es una neutralidad relativa porque en realidad nuestras grandes industrias siguen produciendo masivamente para Francia y para Inglaterra bueno en general la tutela francesa e inglesa ha sido permanente sobre España como sobre otros países Italia por ejemplo sencillamente porque eran más fuertes lo que ocurre a partir del del 18 una cosa que me he quedado sin decir cuando hablamos de los Borbones con mucha frecuencia se dice bueno la hegemonía española termina con Carlos II de Austria bueno mira el mapa del 18 es verdad que hay otras potencias pero el mapa del 18 sigue siendo un mapa español el mapa del mundo me acabo de despistar con lo que iba a decir porque es que he dado un salto con este asunto vuelvo a la geografía vuelvo a la construcción coordinación a Francia a Inglaterra hablabas de la primera guerra después de la guerra de la independencia después de la guerra sobre todo después de trafalgar pero después de la guerra de la independencia cualquier pretensión de hacer valor ese papel hegemónico desaparece claro y solo hay dos potencias hegemónicas ya solo dos Francia e Inglaterra muy particularmente Inglaterra que es la que más dinero tiene y por otra parte con una política exterior de carácter comercial muy agresivo ellos sustituyen así su su imperio y la élite política española como la élite política portuguesa como luego ocurrirá con la élite política italiana respecto a Francia en buena medida ya vamos a ver cuando 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 la insurrección contra los franceses después del 2 de mayo España era un país que estaba aliada con Francia en guerra contra Inglaterra cuando tú de repente te sublevas contra tus aliados ¿a quién vas a pedirle ayuda? los de las juntas eran unos patriotas pero van a pedirle ayuda a Inglaterra porque a Francia evidentemente no se la van a pedir bueno es la ventaja del campeón es decir tú tienes la opción de ayudar a quien quieras e Inglaterra lo utiliza evidentemente desde el punto de vista político por eso su tutela sobre buena parte de la política española durante decenios la cuestión del arreglo de la hacienda de la deuda va a ser una cuestión básica de la que se habla muy poco yo doy algunos trazos en el libro de todo el siglo XIX y del gigantesco marasmo económico y del gran problema de España hasta la época de Franco que es la inexistencia de un estado eficiente ¿no? en ese contexto tú inevitablemente tienes que obedecer al que te da el dinero al que te da los créditos y eso son Inglaterra y Francia hoy es un poco igual durante mucho tiempo fueron los Estados Unidos hoy no son tanto los Estados Unidos como los fondos transnacionales de inversión ¿verdad? que amparan a tantos de nuestros gobernantes en el espacio en el espacio europeo cuando uno no tiene su dinero en la mano inevitablemente ha de depender del dinero de otro y ese otro pone sus condiciones en buena medida ese es el origen de determinadas políticas en la guerra civil la razón fundamental por la que Francia abandona al frente popular prácticamente de inmediato es la presión inglesa ¿porque Inglaterra quiere mucho a Franco? no Inglaterra está con sus propios problemas lo que Inglaterra no quiere es que haya una república soviética controlando a la restitución Gibraltar pero son los ingleses los que hacen que el frente popular se retraiga del apoyo al frente popular que ya se había manifestado como un régimen de carácter sovietizante de forma acelerada y así va a ser siempre cuando acaba la segunda guerra mundial Gran Bretaña se ha quedado gibarizada por completo y entonces hay que jugar con los americanos y le querían que había sido el embajador de misas exteriores de Franco se marcha el embajador a Washington y monta ahí un lobby ¿verdad? fundamentalmente con los católicos norteamericanos que son los que consiguen por fin los primeros créditos para la España de Franco bueno vamos a ver cuando uno no es el amo inevitablemente tiene que depender de otro lo que pasa es que hombre hay generaciones ¿no? y hay formas más o menos dignas de hacerlo exacto y de saber defender tus intereses ¿no? claro y en el caso de España con mucha frecuencia nuestros políticos han sido también hoy simplemente correas de transmisión de un poder extranjero y eso antes tenía una palabra muy fea que era traición sí, sí, sí y pues cuando lo primero que hace nuestro presidente de gobierno es tener una reunión con Soros que encima no aparece en la agenda pues da que pensar ¿no? y cuando lo último que hace es tener una reunión con Biden y comprometerse a traer para acá un montón de inmigrantes es para no creérselo la verdad sí, sí, sí impresionante bueno vamos llegando ya hacia el final de la entrevista no queremos robarte mucho más tiempo y te quería vamos a preguntar durante todo este trabajo de preparación del libro todos estos años si hay un hecho histórico que te haya parecido especialmente atractivo que hayas descubierto alguno que te haya llamado especialmente la atención o que creas que debe ser más conocido por lo relevante que es esta es la típica pregunta de a quién quieres más a mamá o a papá eso no se puede contestar lo que sí que querría lo que sí que querría decir es lo siguiente si a ti no te importa a mí lo que más me interesa de este libro que he hecho te voy a contar tu historia es la posibilidad de introducir cosas que nunca se cuentan en las síntesis históricas pero que hoy se saben por ejemplo del famoso genocidio americano hoy tenemos todos los datos científicos epidemiológicos del efecto de las enfermedades cuando llegan allí no los conquistadores que también sobre todo los niños y los animales los nuestros para allá y la mortalidad que crean pues ahí lo saco hoy tenemos gracias a la genética por ejemplo todos los elementos para conocer la composición étnica básica de los españoles desde los tiempos de los romanos y aún antes no se cuenta nunca aquí mucha gente sigue con la mezcla de moros y no sé qué no es verdad los mapas de distribución genética que ha hecho por ejemplo la Universidad de Santiago o la Universidad Británica son transparentes étnicamente somos muy compactos desde hace muchísimos siglos sistemáticamente se ignoran en los libros de historia algo que hoy conocemos muy bien por ejemplo que es el efecto del clima el siglo XIV empieza simultáneamente con un cambio climático y una pandemia ¿por dónde? empieza con el se termina el óptimo climático medieval empieza de forma casi súbita la pequeña de hielo y viene la peste negra y esa combinación de cambio climático y pandemia tiñe al siglo XIV de un color absolutamente siniestro que además va a crear efectos muy duraderos bueno la posibilidad de introducir todo este tipo de elementos de carácter climático epidemiológico genético etcétera me parece que es lo que permite digamos entender mejor con ojos de hoy en día la historia nacional y entender por qué la gente actuaba como actuaba y hacía lo que hacía no he contestado lo que me preguntabas pero como esto yo quería decir no, no, pero no, no ha señalado y es verdad que lo aportas en tu libro factores de los que no se suele hablar como los análisis genéticos o el análisis sobre el clima y que tiene una importancia capital para entender ciertos momentos históricos sí, sí, claro que sí oye y ya para finalizar un poco quería pedirte tu opinión sobre el hispanismo ¿crees que es posible acercar a las sociedades de los países hispanos? estamos en una senda en ese sentido lo vamos a tener difícil porque no le interesa a ninguna de las otras comunidades comunidades rivales entre comillas que el hispanismo prospere ¿qué opinas? por supuesto por supuesto a la presión cultural transnacional ya no anglosajona es donde le interesa a lo más mínimo que prospere ha hecho siempre lo imposible para que no prospere y lo seguirá haciendo el hispanismo empezó a concebirse como un elemento bueno vigente que circulaba en nuestro mundo hace algo más de un siglo en realidad y empezó fundamentalmente como un discurso de élites sobre una base muy concreta que era la evidente comunidad que tenemos a ambos lados del mar hoy ya no es un discurso de élites curiosamente hoy es un discurso en realidad de pueblo o sea los que estamos en este surco labrando ya no somos poderosos los mil youtubers que hay en Perú en Argentina en Colombia en México en fin haciendo cosas contando hablando de esta casa común no son el poder son el pueblo la mayor parte del pueblo ya sabemos vive condicionada por el discurso del poder pero la mayor parte en realidad generalmente no importa mucho lo que importa son las minorías decisivas ¿no? bueno y en ese sentido hoy hay una efervescencia como yo no lo haya visto nunca yo cuando empezábamos a hablar te decía Pablo que soy muy 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 optimista y soy muy optimista porque como llevo en el surco este mucho tiempo he visto la evolución y la evolución es maravillosa es decir hace 25 30 años no se planteaba estas cosas nadie hoy sin embargo forman parte bueno del discurso común de muchísima gente a los dos lados del Atlántico lo que hoy están haciendo al otro lado del mar mira el capitán Perú sin ir más lejos ¿verdad? que le tuve en el programa el otro día es increíble o la profe hispanista ¿no? o pues ya ya te digo Pablo Victoria Blons Bratz Gullo en fin bueno es maravilloso está surgiendo algo importantísimo ¿no? que es importantísimo además por supuesto para nosotros españoles peninsulares ¿no? porque nuestro mundo no se reduce a esta pequeña peninsula sino que es mucho más amplio y es muy importante saberlo de hecho es lo que nos da sentido histórico pero también para ellos porque para los colombianos argentinos mexicanos o peruanos el discurso indigenista ha sido una mera estratagema del poder echando la culpa a un viejísimo supuesto enemigo que resulta mira tú por donde que era su padre que era España ¿verdad? de sus propios fracasos y tienen que salir de ahí porque les está condenando a la irrelevancia para los mexicanos peruanos colombianos argentinos redescubrir de dónde vienen y lo que son que no es españoles es hispanos que es otra cosa ¿verdad? es fundamental es fundamental porque es reencontrarse con su auténtica identidad el poder lleva 200 años tratando de decirles no sois lo que de verdad sois en realidad sois otra cosa distinta como yo y te dice un tío bueno como lo puedo hablar ¿verdad? les están engañando y cada vez más gente se da cuenta de que les están engañando y de que ese tapón ¿verdad? que está obturando cualquier posibilidad de desarrollo de volar libremente de las naciones hispanoamericanas es precisamente ese discurso falsamente falsariamente neoindigenista que por ser falsario desvía completamente la realidad de su identidad histórica y les cierra el futuro y tienen que salir de ahí todo lo que está pasando hoy aunque puedan parecer poca cosa sin embargo me parece que es importantísimo porque esa influencia creo que va a durar y que va a ir a más pues nada palabras esperanzadoras y como dices es fundamental no es hablar de historia por los aficionados a pensar en el pasado sino es identidad es futuro y es un tema clave para toda la comunidad hispana pues Javier muchísimas gracias gracias por esta entrevista esta charla tan interesante y sobre todo enhorabuena por ese pedazo de libro muchísimas gracias historia es un trabajazo y lo recomendamos a todos aquellos que quieran tener una visión completa una visión general de nuestra historia aunque sea gordo yo insisto es muy ameno los hechos pasan como fogonazos como relámpagos no es otra de las cosas positivas del libro es que se puede leer por periodos históricos no tienes por qué leerlo desde la primera página hasta la última oye pues empiezas leyendo lo que más te traiga y ampliando conocimientos de otras épocas históricas que te pueden resultar interesantes y a mí me ha encantado porque veo la perspectiva hispanista de alguna manera que se consolida en los grandes en los grandes manuales de historia de divulgación y es una alegría para todos el contar con tu libro muy bien muchísimas gracias